Con Grupo A vamos a arrancar, entonces. Sí, Grupo A. Aquí los tenemos ready. Bueno, robots de Spartans. Mira qué primera vez que los vemos en San Pedro, a los de Spartans. Sí, ajá. La verdad es que yo estoy emocionado por ver a estos concursantes. Ver cómo pelean, la verdad, los de Tebus. A ver cómo les va aquí en San Pedro, con 12 participantes de San Pedro. Así es. A ver cómo está esa competencia, ¿verdad? A nivel nacional. Bueno, mira, yo estoy feliz. Estoy porque honestamente ver estos juegos, si te fijas, aquí vamos a estar tirando los datos recientes de entre ellos cuando están jugando. Tenemos a Robote en pantalla, parece que Dante se está alineando. Y podemos ver que no tienen ningún tipo de récord. O sea, no hay como que un récord de ellos haber jugado anteriormente juntos. Y vamos a ver qué tal les va ahorita. Sí, la verdad es que no sé. Pero creo que los dos están como familiarizados un poco con el macho. Porque, si no me equivoco, hay un capi en Tebus que se llama F2. No estoy muy seguro, pero creo que hay uno. Y pues ya sabemos que Dante ha estado lidiando con Lara y con Yuka. Así que el macho, pues ya van a estar familiarizados. Hay que ver cómo les va a ellos dos en contra. Sí. Lo que hay que ver es qué tal le hace Dante contra ellos. Creo que tenemos un botón check para arrancar. ¿Estaban diciendo? Así es. Botón check. Bueno. El buen robot. ¿Qué onda es? ¿Dicen que están ready? Ahí vemos al buen robot. Dicen que están ready. Vemos a Cava y el chino detrás de cámara. Bueno. Si producción lo tira, lo dice, le damos. Bueno, señores. ¿Qué onda es? Uy. ¿De quién? Snake. Mira que le pusimos a Dante el switch que tenía los costumes. ¿El switch que qué? El switch que tiene pasado el juego. Pero mira que Dante va con el Mi Gunner, mirá. De entrada. Ajá. Mi Gunner de entrada. Bueno, pero yo creo que el matchup ya lo ha probado bastante con Yuka. Sí, definitivamente. Pero realmente que él tiene tiempo para poder probar a ese Mi Gunner ahorita. Entonces vamos a ver si le funciona la decisión de ir por ese Mi Gunner ahí. Podemos ver que un buen porcentaje le logró sacar de entrada. Bastante paciente el juego de Dante por los momentos. Vemos a Robot pegando un Nair en escudo, seguro. Sí, sí, sí. Un buen smash de parte de Dante por ahí, por ahí. Un down tilt de Snake. Demos cuidado con ese up tilt de Snake. Ya creo que ya está en kill percent. Dante tiene que tener bastante cuidado. Buen parry. Muy excelente parry. No logró castigar tan bien. Pero vemos que los dos ya están en una situación bastante complicada. 140 para Snake, 110 para Dante. Y logra quitar el stock excelente de parte de Dante. Qué rápido. Bueno, ¿cuánto tenemos? ¿El minuto y se cae el primer stock? Sí, es que él sabe lo que pasa, que hay muchas explosiones. Entonces se quitan bastantes porcentajes. Bien rápido. Mira, ve que el matchup, como te decía, en la práctica con Yuka, yo creo que le ha venido en buen uso a Dante. No, definitivamente. Porque sí lo ha tenido. Sí, la paciencia también. Se nota que no está entrando todo de un solo, sino que está siendo paciente para ver cuándo tiene que entrar. Y, pues, obviamente, espaciando con los proyectiles ahí, ¿verdad? Vemos que logra quitar el stock con un buen backer ahí, pero tiene bastante ventaja Dante por los momentos. Vamos a ver si logra mantener esa ventaja. Uy, tiene el downbeat, creo que es ese, para recuperar, así como el de Ness. El mismo, y fíjate que lo gusta. A veces yo lo he visto a Dante hacer esa, para poder ser un poco más agresivo. Sí, no, definitivamente. Y lo bueno es que condiciona a Snake. Lo condiciona a no estar tirando bastantes granadas. O sea, ya sabemos que el neutral de Snake básicamente depende completamente de esas granadas. Uy, vemos a Robot. Fíjate que estoy viendo que Robot le está costando un poco conectar esos hop tilts. Y así, no sé si eso será tal vez medio de él o el match of knowledge que tiene Dante, ¿verdad? Por estar jugando contra los snakes de aquí, de Lara y Yuka. Mira, yo tampoco creo que ya en TU se tiene MeeFile. MeeFile, fíjate que eso sí. Es cierto, tenés razón. Hablamos de cómo hay bastante... O sea, se saben los matchs de Capi y Snake, pero no hay MeeGunners, creo yo, allá en TU. Sí, creo que cuando lo haces, los probas, los high-level de A, yo creo que ellos encuentran un match-up que vienen en su... Sí, pero mira que logró darle bien la vuelta Robot a esta match. ¡Uy, muy buena! Buenísima de parte de Robot. Robot agarrando ese primer juego. Sí, definitivamente. Y la verdad es que, o sea, en esa segunda stock logró darle vuelta bastante bien porque Dante llevaba la ventaja al principio. Siento yo que tal vez Dante se impacientó ahí. Vamos a ver si tira el Capi, ¿verdad? Me da risa que estamos arreglando alguna vaina. Salía el doble MeeGunner en la parte de abajo. Bueno, pero sí, mira, es lo que hablamos, el match-up, porque todos estos locos que están usando MeeGunners, solo hay uno, y es Dante. Y qué curiosidad, agarra el... porque Dante agarra el MeeGunner y como que le va mejor hasta con el Falcon. Porque como ya solo lo tiran en matches que le funcionan y no lo tiran los locos, sino andas tirando a Wolf, por ejemplo, que tiraba de la nada a otros personajes que no tienen el mismo conocimiento. Sí, ajá. Pues perdí aquel montón de juegos, pero ahorita que ya tiene una respuesta para eso, es totalmente diferente. No, sí, definitivamente. Y podemos ver cómo, o sea, como vos decís, él logra cambiarlo para los match-ups específicos. Ya no solo lo tira así por tirarlo. Vamos a ver qué tal se logra adaptar Dante a este Snake de Robot. Logramos ver que el último juego Dante comenzó con una ventaja no tan grande, pero pues al final la logra perder. Vamos a ver qué tal le va en este juego. Vamos a ver si Robot logra solidificar esta ventaja y terminar este set. Hemos una buena situación de setup de Lethtrap de parte de Robot, pero Dante logra escaparse, pero cae en esa C4. Cuidado con esa C4. Bueno, y vamos de nuevo. No veo por la cámara, no miro los stocks. Ya está picado viendo. Bueno, aquí sí ya lo miro. Sí, sí, aquí sí ya. Ah, bueno, pero lo que te decía, este va el primer stock y vamos de nuevo, Robot agarrando un poco de ventaja, sin conocer el match-up. Sí, definitivamente. Lo que estoy viendo es que Robot está jugando bastante bien. Ya se logró, o sea, pareciera como que si solo ocupó la primera stock para acostumbrarse al Mi Gunner. Porque ya después de eso, ya la ventaja la ha estado llevando bastante solvente el Robot. Y estamos en este best of three. O sea, este es el mejor de tres. Aquí gana Robot y se ganan los primeros puntos de la pool. El 1-0. Buen set-up. Buen set-up. Ahí la C4. Dante no tuvo opción más que Gumer se hace C4. Es que hace diferentes Lest Raps. Definitivamente. Es que fíjate que eso estaba hablando con Lara ayer, porque ayer estaba jugando con él y me dice, ¿verdad que vos estás acostumbrado a jugar con el Snake de Yuka? Porque, o sea, son diferentes. Te pareciera que solo por ser el mismo personaje vas a estar acostumbrado. O sea, lo que estás acostumbrado tal vez es el frame data. Pero realmente que las mañas y las cosas que hacen, los set-ups, sí hay bastante diferencia en cómo juegan. Sí, porque sí estoy viendo que hace diferentes cosas. Míralo. Le hace el grab para abajo, lo deja, lo pone a dormir y se va para el otro lado. Vamos a ver. Cuidado el AirDot. Se lo dio el AirDot. No sé qué pasó con la C4. Ah, creo que se le pegó a él. Sí. ¡Qué terrible! Sí, ahí ya estaba el Kill Confirm ahí. Vemos que ya la situación está bastante peligrosa para Dante. El robot está jugando bastante bien por los momentos, logrando mantener esta ventaja. ¡Uy, qué buenísimo! El first hit de Left Tilt para condicionar el AirDodge para hacer un Up Tilt que le solidifica la victoria al robot. Vaya, pero qué buena, la verdad, honestamente. No, sí, eso es un setup bastante bueno porque, o sea, estás esperando el segundo hit. Así es. O sea, ese AirDodge casi que no es garantizado, pero sí es como una maña común que tiene la gente cuando te pegan ese primer hit. Sí. Sí. Sí.